Hola chicos, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a comenzar ahora con una colección de tarjetas navideñas. Ya prácticamente estamos en diciembre y vamos a hacer un proyecto de tarjetas navideñas durante este mes y necesitamos estos elementos que les estoy mostrando en la pantalla. Ustedes ya saben preparar sus acuarelas y si no les voy a mandar también el vídeo para que repasen cómo preparar acuarelas. Yo voy a usar estos elementos de este vaso que tiene la abertura en círculo es decir necesito diferentes tamaños de círculo porque vamos a hacer unas esferas. Entonces necesitamos que nuestro trazo sea lo más derechito posible. Entonces tengo estos tres círculos o estos tres elementos que me van a ofrecer una circunferencia que me va a servir para que me ayuden a hacer mis esferas. Entonces voy a comenzar con esta tapa de un termo y de este lado porque recuerden que tenemos que hacer una composición es decir un acomodo de los elementos que de alguna manera se vea bien es decir que sea estético. Entonces voy a colocar este vaso para hacer una segunda esfera de esta manera. Aquí tengo cuidado de no cruzar la línea de la primera esfera que tracé y trazo esta segunda, me detengo aquí para no cruzar la línea. Y va a parecer que esta esfera está atrás de la primera y esta pequeña que voy a poner aquí arriba que también podría parecer que está lejos porque se ve pequeña. Entonces podría parecer que está lejos o podría parecer una esfera pues más pequeña. Entonces ya tengo aquí estas tres esferas creo que es suficiente y miren voy a borrar voy a borrar el lápiz. Lo que hice fue trazarlo con un lápiz con fuerza normal para que se pudiera captar en la cámara en la cámara en el vídeo y ustedes pudieran ver cómo quedó la composición pero en realidad yo no quiero que se vean estas líneas de mi lápiz y las voy a borrar. De cualquier forma se siguen viendo las líneas muy tenues pero se siguen viendo y esto me va a ayudar para que no me pase yo a la hora de estar pintando. Miren aquí se ve la primera, esta es la segunda y esta es la tercera esfera. Entonces de esta manera es como voy a continuar, voy a preparar mi pincel, aquí ya tengo mis colores listos que previamente ya humedecí y lo primero que voy a hacer es usar agua, solo agua con la cual voy a mojar mi primera esfera, tratando de no pasarme de la línea, es decir aquí voy a tener mucho cuidado para que solamente quede marcado con agua y después, inmediatamente después voy a comenzar a colocar el color, entonces aquí ya terminé con el agua y rápidamente paso al rojo, doy unos toques de esta manera recuerden que cuando hacemos esto estamos haciendo la técnica húmedo sobre húmedo, humedecí el papel, estoy poniendo mi pintura húmeda con toques y ahora también con toques pongo este violeta en donde gracias a lo mojado que está mi papel se va a mezclar con el primer color que puse entonces observen de qué manera corre el pigmento hacia donde está húmedo afortunadamente no se va a pasar la pintura donde no está húmedo miren cómo de verdad se queda limitado la parte, si ustedes ven la parte de arriba de la esfera ahí incluso se hace como un límite, una barrera en la que no pasa más allá bien, una vez colocado el color voy a poner unos granos de sal para crear un efecto que quedará bastante interesante una vez que se seque una vez que se seque vamos a retirarla y quedará un efecto definitivo ahí en mi pieza muy interesante entonces ya tengo la primera esfera ahora voy a continuar con la segunda esfera y también voy a hacer lo mismo aquí con mucho cuidado de no mojar la primera esfera es decir, yo sé que en el dibujo, en el trazo están pegadas esas esferas pero ustedes no vayan a pegarlas con el agua porque ya saben lo que pasa se van a mezclar los colores, se va a hacer el variegado y no queremos que se mezclen porque una esfera es una y otra esfera es otra entonces son muy independientes una de la otra aquí voy a continuar con este verde con mucho cuidado con mucho cuidado pero también sin miedo sin miedo de tomar el pincel muy mojado es decir, que tenga mucha pintura es importante que de verdad el pincel esté muy mojado porque si no estos efectos va a ser muy difícil que se logre entonces aquí yo trato de acercar un poco más sin que se mezcle miren ahí está bien delimitada una línea que está totalmente en blanco donde ahí ya no pasa la pintura bien, entonces esta esfera tiene una mezcla de verde, azul y este amarillo y bueno para esta esfera voy a usar arroz arroz unos granitos unos cuantos arroces coloco de esta manera no tienen que ir colocados de una manera específica solo dejar caerlos y bueno pues ahí voy a esperar a que se seque igual que la sal que se seque completa, completamente voy a continuar con mi tercer esfera voy a usar este que es como un dorado antiguo en realidad en la pantalla a través de la cámara se ve un color como marrón pero tal vez ya que se seque si se podrá percibir que en realidad tiene brillos es un poco metálico por así decirlo este azul también entonces voy a colocar unos puntos distribuidos en toda la circunferencia de mi trazo o de la esfera y bueno pues de esta manera hago la combinación y aquí tengo un poco de alcohol y un hisopo esta es la manera correcta en la que se llaman estos bastoncillos de algodón o tal vez lo conocen como cotonete y bueno esto que estoy colocando con el cotonete es alcohol está mojado de alcohol y vean como repele el pigmento y se comienzan a hacer como unos hoyos de pintura pero una vez seco, en este momento ya está seco ya se encontró el pigmento, la manera de acomodarse ahí bien, voy a usar esta regla aquí yo ya quite el arroz de esta esfera porque ya había secado la esfera pequeña también secó la otra esfera de la sal le falta secar pero podemos seguir trabajando entonces con esta pluma voy a trazar una línea de esta manera lo que pasa es que estamos haciendo la tarjeta al revés como si estuviera acostada en realidad nuestra tarjeta va a quedar pues con el broche que ustedes ven en la pantalla hacia arriba es decir van a quedar colgadas las esferas bien, ahora esta esfera nos falta, tiene que quedar aquí su cordón y con mucho cuidado porque yo todavía tengo la sal de mi primera esfera un poco fresca pero bueno pues trazo de manera cuidadosa y aquí ya tengo los cordones de mis esferas aquí voy a poner unas orejitas de un nudo que se supone que es donde están amarradas o sujetas mis esferas bien, ahí esta la primera y esta será la segunda y me voy a la tercera bien, como les decía nuestra tarjeta en este momento en realidad la tengo acostada o de lado y aquí lo que me faltaría en un momento dado sería tal vez unos detalles de brillo recordemos que la navidad tiene mucho brillo muchas luces y bueno pues estos elementos me pueden ayudar para terminar como ponerle la cerecita a nuestro pastel y aquí puede ir un letrero de feliz navidad entonces aquí yo ya me adelanté un poco y termino de trazar navidad ni si Bien, así es como terminamos nuestra primer tarjeta de esta colección de diciembre y nos vemos la siguiente clase.